Porque han dado los caminos y conozco el desafío Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el por qué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se olvida, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentran Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo es suerte y más allá de la muerte Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad Que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos Uno mismo se odia, uno mismo se ama Uno mismo se pierde, uno mismo se pierde, uno mismo se ama